Caos y embotellamiento vial han causado las obras que está haciendo la delegación Coajimalpa. Los principales afectados son los vecinos de la zona. La obra que se realizó aquí en José María Castorena, porque hay mucha gente que está manejando que era obra innecesaria. Algunos no quisieron dar su punto de vista por temor a represalias de parte de la delegación. Los que sí accedieron amablemente a opinar, explicaron la afectación e impacto de las obras viales. Las pérdidas económicas han sido la principal afectación a los negocios ubicados en la avenida José María Castorena. El delegado lo vimos como una semana antes y nos avisaron que se iba a hacer la obra. La delegación Coajimalpa en Horas Pico es un gran estacionamiento en plena calle y la autoridad brilla por su ausencia. Diario hay tráfico para llegar a nuestro trabajo. Yo soy maestra de aquí de la jardina de Espino Suárez. Diario el tráfico se nos complica con los niños también. Los jefes de Manzana solicitamos al señor delegado que los vecinos afectados sean recibidos y escuchados y las obras en la avenida Castorena sean agilizadas y terminadas cuanto antes.